Para pedirles por favor que presten atención a la foto que vamos a poner en pantalla, pertenece a Valentina Abigail Bogado y es una niña de 12 años a la que se está buscando. La joven es argentina, nacida en Mendoza el 18 de 4 de 2006, con último homicidio publicado en el barrio Democracia, departamento Las Heras. Tiene 12 años, de contextura flaca, de pelo lacio negro y se encuentra sin paradero desde el 17 de octubre del corriente año. Si usted puede aportar algún dato sobre el paradero de esta niña de 12 años, comuníquese con la oficina fiscal número 6 de Las Heras, al 911 o a los teléfonos que están al pie de la pantalla. Por favor entonces, si usted conoce algún dato que permita dar con el paradero de Valentina Abigail Bogado, comuníquese con la policía.